Un reportero ciudadano, CNC, nos envía este video captado en las horas de la madrugada en la ciudad de Bayupar donde se observa el fenómeno de neblina. La neblina es un fenómeno meteorológico, concretamente un hidrometeoro que consiste en la suspensión de muy pequeñas gotas de agua en la atmósfera, lo que reduce la visibilidad horizontal a una distancia de un kilómetro o más. Lo que llama la atención de este fenómeno es que en la ciudad de Bayupar pocas veces se observa. Mira cómo se ve. No sé la neblina cómo cae papi, mira. Mira cómo se ve. Mira cómo está en la foto. Mira para allá, mira. Mira para acá, mira. Y te iba a todo a raya. Un reportero ciudadano nos envía este video captado en San Diego, Cesar, el cual está generando terror en las redes sociales y ha puesto a muchos a hablar sobre sucesos paranormales. En el videoclip se observa una máquina de ejercicio ubicada en un parque, la cual empieza a moverse sola, aunque se ve en el video que nadie está en el lugar. El hombre invisible ejecutándose del fantasma fitness son uno de los comentarios con los cuales se ha compartido este video. A muchos les pareció muy divertido el mensaje e incluso uno de los usuarios de las redes se atrevía a explicar un texto similar. Estos fantasmas, cada vez más fitness. Otro por el contrario, vieron el suceso como aterrador y creen que puede ser auténtico y que se trate de un espíritu que está en el lugar. No se sabe a ciencia cierta si se trata de una situación paranormal real o si es producto de una edición de video. Lo cierto es que los internautas siguen comentando sobre el video. ¿Real o no? Lo cierto es que los internautas siguen comentando sobre el video. Sea usted un reportero ciudadano de su comunidad y de su barrio, envíenos sus videos al WhatsApp 312-401-5216. CNC, el canal de nuestra gente. Amigo, tu voto opinión 50. Te invito a transformar el Consejo de Valle de Parque. Estoy de acuerdo. Vamos por el cambio. Como representante de la juventud, ponte la camiseta del verde. Me pongo la camiseta del Partido Verde número 15 por el Consejo de Valle de Parque. Mi voto es mi opinión y el tuyo. Marca el Partido Verde número 15. El Consejo, el candidato del pueblo. Marca el 15, Partido Verde.